Todo empezó una noche de calor, se enamoraron con algún licor Y desde entonces no pudo parar, sabía que esto no tenía final Y de repente todo se derramó, Pili buscaba solo un poco de acción Él no la amaba y ya lo hacía por él, ya no quiero tenerte, no tienes que entender Si solo eso fue un amor de verano, si solo eso fue un amor en mano Ya no me sigas, no lo quiero intentar, ya tus palabras no me sirven más Mi nombre es Pili y yo no quiero saber, de tus romances lo tienes que entender Y de repente todo se derramó, Pili buscaba solo un poco de acción Él no la amaba y ya lo hacía por él, ya no te quiero y lo tienes que entender Si solo eso fue un amor de verano Si solo eso fue un amor en mano No sabes bien, esto se terminó No queda nada, 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 nada para entregar Si solo eso fue un amor de verano Si solo eso fue un amor en mano Si solo eso fue un amor de verano Si solo eso fue un amor en mano Si solo eso fue un amor en mano Si solo eso fue Que todo ha sido en mano